Concejal Diana Diago, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando, para usted, para los que lo acompañan el día de hoy, para todos los oyentes de esta gran familia a la hora de la verdad. Bueno, tenemos el problema del día y el problema del mes y el problema del año es el coronavirus. La ciudad de Bogotá está en una condición extrema. Ya pasamos el famoso 50% de la utilización de las unidades de cuidados intensivos. Y si bien se levantó la cuarentena en Kennedy, supuestamente porque allá se portaron muy bien y bajó el contagio. Hay por lo menos cinco o seis localidades más donde hay una situación muy delicada. Y entonces, en medio de esa situación tan delicada, también hay marchas por las calles de Bogotá donde no se toman ninguna de las precauciones que se deben tomar para el distanciamiento y para evitar la propagación del coronavirus. ¿Quién lo entiende? ¿Cuál es la visión suya sobre estos temas esenciales, concejal? Doctor Londoño, como lo he dicho muchas veces, la improvisación de la alcaldesa Claudia López es evidente. El confinamiento tenía como fin mejorar el sistema de salud, poder surtir a todos los hospitales de unidades de cuidados intensivos. La alcaldesa prometió 4.000 unidades de cuidado intensivo en marzo y a la fecha no hay sino 1.300 unidades de cuidado intensivo. ¿Y qué ha pasado? Que simple, que una cuarentena con hambre no funciona. Los ciudadanos no vieron el respaldo de la alcaldía de Bogotá, los ciudadanos no vieron esas entregas efectivas, la seguridad alimentaria brilló por su ausencia. Y hoy Bogotá está al borde del colapso, ya vamos en más del 50% de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, ya el distrito empieza a manejar incluso las unidades de cuidado intensivo de las clínicas privadas y es absolutamente preocupante. Y es absolutamente preocupante que aquí no vemos una mano firme, aquí no vemos una persona que sea coherente, un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. Ejemplo, el pico y cédula. ¿Cuántas veces los concejales del Centro Democrático, yo personalmente le envío una carta pidiéndole que implementara la medida del pico y cédula? ¿Por qué se va a evitar que aglomeraciones, que la gente pudiera salir, hacer sus vueltas, ir al banco, ir al supermercado, pero con un distanciamiento en tiempo? ¿Y qué pasó? Por llevarnos la contraria, implementó el pico y género, una medida que no sirvió para nada y ahí están los resultados. La localidad de Kennedy, desbordada, suba, ingratida a Ciudad Bolívar, cada día se ve el aumento de los casos y las medidas han sido pocas. Y ahora con el tema de las marchas, ni qué decir. Yo le quiero contar una cosa. Yo presenté un proyecto de acuerdo a los inicios de este periodo constitucional del Consejo para castigar a los vándalos, porque yo creo que los vándalos necesitan un castigo en Bogotá. Y el que daña la ciudad no puede beneficiarse de ella, así de sencillo. El que daña la ciudad no puede ser titular ni de becas, ni de subsidios, no puede trabajar en el gobierno distrital, lo puede hacer contratista. Y fue hundido por Claudia López, por los concejales del Partido Verde, por los concejales del Polo. ¿Por qué? Porque no representan a los bogotanos, porque prefieren que se destruya la ciudad a proteger a los ciudadanos. Prefieren proteger a los vándalos que a los derechos de los ciudadanos. Y esto es una vergüenza. Y encima de todo, estando en confinamiento, permite salir a la calle, permite que la gente no cumpla con lo indicado por el Instituto Nacional de Salud, por el gobierno nacional, y ahora qué va a pasar con esos bogotanos que participaron en esas marchas, que no tuvieron las reglas, no se pusieron tapabocas, ni nada de eso. ¿Cómo va a quedar Bogotá? Entonces, es una contradicción total. Claudia López vive de contradicción en contradicción. Y aquí lo estamos viendo. Bogotá está en un inminente peligro de empezar a quedarse sin unidades de cuidados intensivos. Y esto quiere decir que dónde se van a atender a tantas personas que hoy están contagiándose del virus. Bueno, concejal, estamos en vísperas nada menos que de dos acontecimientos fundamentales. El primer día sin IVA que va a haber en el país y el día del padre. Y para esos días, ¿qué providencias se han tomado? ¿Qué apertura se va a hacer? ¿Puede salir toda la gente a hacer sus compras el día sin IVA? ¿O el día sin IVA se va a quedar solamente para los que sean capaces de hacer sus compras a distancia, sus compras por vía electrónica? ¿Y en el día del padre esto cómo va a funcionar? Usted tiene una opinión. ¿Cuál es? Mire, doctor Londoño, esa es otra de las contradicciones de Claudia López. Resulta que los días sin IVA caen en vía impar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que solamente los que tienen la cédula para ese día podrán ir a hacer las compras. No ha tomado ninguna decisión. ¿Y quiénes son los que más van a afectarse aquí? Pues los ciudadanos y los comerciantes. Porque es que ya Bogotá no aguanta más y la reactivación económica es un imperativo que le está pidiendo hoy la ciudadanía a Claudia López. Y no ha tomado medidas juiciosas y menos con esta oportunidad que le está dando el gobierno nacional a los empresarios, a los comerciantes para que reactiven sus comercios, para que la economía pueda tomar un aire. Y hoy no tenemos ni idea cómo lo van a hacer esas personas que por el pico y cédula no pueden salir a la calle o que no tienen un computador. Es que eso es otro problema que también ha visto Bogotá. La conectividad en Bogotá es demasiado pobre. Hay muchas personas que ni siquiera tienen un computador. Entonces, si nosotros vamos a depender de Internet para hacer todo, tenemos que dar esas herramientas para los ciudadanos. Y hoy no las tienen. Entonces, el día sin IVA en Bogotá va a ser para aquellas personas que puedan salir y que puedan, por el número de cédula, y puedan ir a acceder a esos productos. Bueno. Las cosas se miden por sus resultados. ¿Qué resultado ha tenido la apertura que hasta ahora llevamos en Bogotá? ¿Y qué resultados en materia de reactivación económica y también en comportamiento del coronavirus? ¿Cuáles son los resultados de esas medidas de apertura? Mire, los resultados de la apertura económica, a mi modo de ver, han sido bastante pobres. Primero, porque el gobierno nacional, con mucho tiempo de antelación, inició con los protocolos y solicitó a las alcaldías de las diferentes ciudades a que se implementaran en compañía de los empresarios para que pudieran empezar en los diferentes negocios, manufactura, construcción. Y Bogotá, tristemente, se quedó atrás. ¿Por qué? Porque la alcaldesa no le dio la importancia que requería esto. Entonces, hasta ahora, Bogotá está abriendo centros comerciales. Hasta ahora se está viendo un pequeño resurgir de la economía. Pero yo le digo una cosa. Si ustedes miran las localidades que son tan importantes, como Kennedy, como Suba, por la falta de manejo del coronavirus, otra vez están en una cuarentena muy estricta. Otra vez no se pudo reactivar esos sectores en esas localidades. ¿Y por qué? Porque no ha habido un testeo profundo. Eso también fue una de las solicitudes que le hicimos a la alcaldesa en su momento. Aquí necesitamos hacer muchos test para saber y para poder identificar y georreferenciar con tecnología dónde está el virus y para poder hacer esos cercos que se necesitan hacer. Y Bogotá sigue siendo el desorden. Mire, Kennedy, usted cree que la despensa más importante de Colombia, que es Corabastos, hoy está sufriendo terribles pérdidas económicas. Y no solamente eso. No solamente las pérdidas económicas, sino los campesinos, los productores, están también perdiendo dinero porque no pueden vender sus productos. ¿Y qué están haciendo? A las salidas del decorabastos se están revendiendo. Es decir, la especulación de precios es bastante grave y los ciudadanos son los que están perdiendo. Entonces, aquí vemos una contradicción tras otra. Prefirió, antes que permitir que los empresarios abrieran, antes de permitir que la Secretaría de Gobierno agilizara con los trámites para poder dar entrada a la reactivación económica, ha preferido dejar salir a los marchantes, a que acaben con Bogotá y a que se propague el virus. Bueno, pues entonces ya veremos cuál es el efecto de estas marchas de los marchantes que están protestando por lo que pasa en los Estados Unidos. Era lo que nos faltaba. Concejal Diana Diago, muchísimas gracias y que lo que venga sea mejores días para esta ciudad de Bogotá que no se reactiva económicamente y que tiene riesgos, muy graves riesgos, de no poder atender a toda la gente en los hospitales, a la gente que se enferme por el coronavirus. Muchísimas gracias, consejal Diana. Gracias, doctor Fernando. Y también aprovecho para invitar a la alcaldía, a la alcaldesa a no improvisar más, a saber escuchar, a no tomar esas medidas tardías que está tomando. Estamos en una crisis y esto no es una campaña política. Eso creo que también ha sido uno de los grandes errores. Pensar que hay que llevarle la contraria al presidente Duque en todo, que aquí somos aparte, que acá tenemos una independencia total. No, yo creo que acá necesitamos coordinación y sobre todo por los ciudadanos. Muchas gracias, doctor Londoño. Ha sido un gusto escucharlo hoy a ustedes y participar con ustedes en La Hora Verdad y contarles cómo y qué está pasando en Bogotá. Un abrazo y que Dios los bendiga. Una de las más jóvenes concejal de Bogotá, si no es que sea la más joven de todas, Diana Diago, del Centro Democrático, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.